Nació en Chile en 1895 dentro de la bien conocida familia política Monat. Su tío abuelo Manuel Monat fue dos veces presidente de Chile. Otros dos tíos también fueron presidentes de la nación sudamericana. Cristina se trasladó a Los Ángeles y llegaría a hacer amistad con los grandes nombres en la industria de la filmográfica de su tiempo. Apareció por primera vez en películas en Estados Unidos en 1924. Actuó en aproximadamente en 10 películas entre 1924 y 1938. En la mayoría sus roles eran muy pequeños. El 5 de julio del 27, anunció su compromiso con Mario Morano. Él también era de una familia aristocrática de América del Sur y trabajó en la industria cinematográfica. Su romance comenzó en Hollywood. El nombre real de Morano era Mario Albuquerque de Marañoa. Era hijo de un jurista brasileño. Morano llegó a los E. U. 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 A principios de 1927 después de servir en el servicio diplomático de Brasil. Los planes de la boda fueron cancelados apenas unos meses después. En agosto, Cristina decía que su temperamento latino no hacía aconsejable su matrimonio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!